Yo diría que vencía el plazo que el grupo que estuvimos reunidos con el arquitecto DAS por el día del paro, que fue el 26, le habíamos otorgado para que le dé una respuesta por escrito. Ha cumplido, o ha mandado una respuesta por escrito, pero seguimos dilatando las soluciones a los problemas del sector docente, porque nos está pidiendo que esperemos que asuma al nuevo ministro, que ya sabemos quién es el nuevo ministro de Educación, para poder sentarnos y comenzar a trabajar el petitorio. Nos hemos reunido con los sectores que están apoyando la lucha y hemos tomado una decisión de darle como máximo plazo el martes 15, que ellos dispongan el horario, nosotros nos ponemos a disposición de ellos, pero el martes 15, porque tenemos que ver que acá tenemos que solucionar la deuda con los suplentes 2008, interino suplente 2009 y que el salario tiene carácter alimentario. Entonces, no podemos seguir dilatando. Nuestros docentes, el día 22, se tienen que ir a su casa con una fecha exacta de cuándo van a cobrar y estamos pidiendo que se sale de la deuda. Acá no estamos pidiendo nada fuera de lugar. Estamos pidiendo una recomposición, se lo haría lo básico, porque ya hemos visto que el proceso inflacionario ha arrasado con todos los aumentos, o sea, el pequeño aumento que se ha tenido. O sea, no estamos pidiendo nada fuera de lugar y vamos a ser pacientes. Más no podemos. O sea, el docente ya ha sido un año y medio paciente y muy tolerante. Entonces, y también queremos destacar y repudiar la actitud que están asumiendo representantes de la educación ADOMIS, yendo a la escuela, amedrentando a los docentes, diciendo que ya le hicieron firmar al arquitecto Dazo, que van a descontar cuatro días de los haberes, porque la nota presentada al Ministerio de Trabajo fue de 48 horas. Es totalmente mentira, porque los paros fueron de 24 horas, y que también van a sacarla a la vocal de Hacienda, que es Manuel Barberao, que es la que se puso del lado de la lucha de los docentes y ha dicho que está en total desacuerdo de que se descuente el día de paro, porque los reclamos son genuinos, son legítimos, y que los docentes han sido muy pacientes y que es un derecho constitucional. Y argumentan que la tienen que sacar, porque ellos fueron los que le pusieron ahí, me parece una falsa total de respeto hacia la institución del Consejo General de Educación, como si el gremio fuera una sede de la agrupación, digamos, porque el gremio tiene varias agrupaciones. Es lamentable y repudiamos enérgicamente estas actitudes, porque la UDA, más el resto de los sectores, se han puesto del lado del docente, del lado de la lucha del docente, en defensa de sus derechos, y vamos a caminar y transitar y responder a nuestro docente, porque esa es nuestra razón de ser como organización gremial. Lamentamos que exista un gremio mayoritario que en vez de ponerse del lado de los docentes, están amedrentando y amenazando a los docentes, que esto es una barbaridad y esto denota otra vez la falta de insensibilidad hacia nuestro sector. Esto es solamente toda la esperanza, pero si no se lleva un consenso, no empezaría el año electivo 2010, ¿no? Y es el mandato que tenemos de las instituciones escolares. Nosotros en este momento estamos en estado de alerta y movilización hasta el día martes, y si en la mesa de negociación no se soluciona mínimamente el saldo de la deuda, o sea, dar toda la deuda con interino 2008, interino suplente 2009, y empezar a pensar una recomposición salarial en serio, no se va a iniciar el ciclo electivo 2010. Eso sería lamentable de que nuestro nuevo ministro tenga que debutar con una problemática. Estamos esperanzados de que el nuevo ministro sea un ministro abierto al diálogo, que recorra la escuela, que se interiorice personalmente de la problemática y de que escuche a los sectores porque eso es un gobierno democrático y así debe ser. ¿Este sector está conforme entonces con la designación de Luis Paco como ministro de Educación? Nosotros no podemos decir que estamos en acuerdo o en desacuerdo. Nosotros siempre tenemos la esperanza de que el ministro sea un docente que haya transitado las escuelas porque el que transitó las escuelas es la única persona que puede entender la problemática de la escuela primaria, de la escuela media, o si no es muy difícil hacer propio la problemática del sector, pero creo que hay que darle tiempo, no se puede prejuzgar a ningún profesional y nosotros estamos esperanzados y pedimos que esté abierto al diálogo para que podamos transitar un 2010 en paz. Gracias.